Son amarillos, ajá. Son amarillos, todos son amarillos, hazlo de aquí. Todos, todos amarillos. Todos. Todos amarillitos. No quiero, pero gracias. Sí, te voy a amarillo. Gracias, gracias, gracias. Pan dulce, ¿qué más? Ya hay poco para el pan dulce. No estoy a dieta. Estoy a dieta, pero malo. Margarita. De coco. No, no estoy a dieta. Mira el cámara y los panes, ¿cómo vienen? ¿De qué es el monete típico? No, no. Allá está embolsadito, viene. Dama, usted se ha ponido. De manera típica margona. Paya mexicana, gracias, mexicana. No, espera el arroz o lejos. Yo también. ¿Tú le pás? Sí, este café. Y es café listo. ¿Ya tenía? Para que sí, va. No sé si es café listo, pero es del mismo instantáneo. Pero es rico. ¿Qué instantáneo? El café instantáneo, como dijeron allá, es la basura que le zampan a uno, pero es rico. No, es rico. Yo siento que no. Que no es cierto eso que dijeron allá. Solo puede hacer la quiebra. Sí, yo tengo. No, como no. Yo tengo otra empacadora, ¿cómo la que dijeron? ¿Pues no? No, no. ¿Puedo otra empacadora? No. No. No, 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 no. Cuando vamos allá, ni siquiera el olor de la manda me gusta. ¿Vos lo hiciste? Valió la pena. No, está bueno. No, está dulce ni... Sí, sí. Valió la pena. ¿Ves? No le puso la tortuga. Para la próxima no te valemos menos que pupusa ahorita. ¿Ves? No te volvemos más pan. Básate, no. ¿Dónde se ve? Sí. ¿Qué vale para llevar? ¿Qué vale para llevar? ¿Quiere de a dos cada uno, oye? Sí, dale, dale. Esperate, pues, me comenta. Me comenta. ¿Diste? Pues la nombre dice pan. ¿No es la típica margón? No. ¿Hay un rey más? Hay más que hacer, muchachos. pero desde el mismo yo lo vi como que era santa neca se llama uno que viene así pero no es creo yo como no es de la san martín como no es del que te sacan los ojos a cinco dólares un pedacito no va a creer que julio el mirado porque las hojitas vienen en bolsa para la mascara más que la cara te da un dólar julio la abre y se da cuenta que quiebra dientes 35 no creo verdad que la hojita 35 vale es que todo ha subido los panes los panes franceses que compraba y la gladi que antes eran chiquitos pero eran regulares regulares para una vez ahora sí la pavosadita y sin pollo ya no puede ser así como antes que si antes valían más o menos y es que por la guerra subió todo y no creo que bajen a las cosas es como la gasolina ya quedó un precio prácticamente arriba la pandemia primero y después empezó la guerra de ucrania con rusia ahí terminó de fregar toda la economía bueno entonces creo que hasta aquí llegamos por hoy a menos que siga lloviendo y enrico ahí arriba y estuvo bueno la verdad que todo el día bajo el agua valió la pena depende como este tiempo mañana o sea que no hay probabilidad de que no esté igual que hoy no ya ya va a estar mejor ya 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 va a haber sol y nubes y sol y así ajá pero no ha suspendido clase ni nada ya para mañana sí sí por precaución y por qué por precaución y por pues iba por todo lo que ha pasado imagínese nueve salvadoreños solo salvadoreños nueve salvadoreños muertos en un día por la lluvia por la lluvia por esa lamentada julia imagínese nueve por una mujer siempre ajá siempre la mujer tóxica que ya era imagínate imagínese el pululo que dice que se mató una mujer por eso por el pululo y así de abortada se hizo ni yo me la había eso si era la faja que nos la contaban papayito no me la contaba dice que se enamoró muchísimo de él pero que cuando él la dejó por otra dije que ya no pudo a la mujer con ese volón y se mató una sierra señor poy dice que está embarazada gracias dígale muchas gracias a su abuela y que es muy amable y que regresamos más tarde por la pupusa no hay que ponerla en sobra aviso muchas gracias por el cafecito y el pan estaba riquísimo gracias por por tanta amabilidad gracias por y que la vez dice que nos va a invitar a una pupusia también pero queremos que usted esté presente con nosotros comiéndolo si eso ni lo duden vaya vaya como aún cocinando tío con una vez ajá una mariscada también a veces que fue que hicimos acá cocinando fue verdad si cuando yo cociné y pache la casa también nos ha prometido también pero ahí es paja sí pero la mariscada aquí va a ser también va a ser la de los ministros ajá avisan cuando sea eso vaya muchas gracias va a volar a usted no le gusta desprecio 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 más que no le guste a quien le va a gustar eso es verdad es verdad yo creo cuando la vez si la vez me ofrece algo yo no es lo desprecio mira chepe no porque yo se te hace si te falta algo verde lo pasa recordando la vez si no le parece porque usted es buena gente y la vez es la caña son mentirosos y contenta también un sangre dulce ay yo soy contenta y la vez y la vez si ella sabe la noticia a su abuela aquella de la de la casa que ya está en construcción y todo eso si ya la sabe ok no ajá pero si se alegra ella que no no tiene que ser hasta que hasta terminada dice la vez si eso es lo que le dicho a ella que la voy a llevar pero cuando ya está todo listo ready solo para que ella llegue a sentarse a tratarlo como una reina es bien chiquita así como ella así en la casa es chiquita todos los super selectos le dicen solo en fotos la ha visto nada más ya la vi en fotos ah ok ya que el día ya que el día que ustedes la estaban presentando ah en los videos ah o sea que yo veo los videos y esos videos ah antes de eso va que los mangíbaros son bien guapos menjíbaros sí quiénes son no sé de cuáles otros menjíbaros sí es que mi abuela también usted tiene esta familia menjíbar va buena sí vamos a mentir a eso por qué entonces y si salimos familia con chepe y con yo y conmigo y conmigo también quien es el que no sabe el signo lópez menjíbar pues mi papá era menjíbar ah entonces el abuelo el abuelo el abuelo estuvo por todos lados para chepe era picaflor el abuelo si cabal vienes a su abuelo mire ahí viene mi abuelo abuelo venga como él ya no sabe gracias gracias permiso permiso no acá andamos visitándolo esto está bueno no te damos copitos no era broma jajajajajaja el abuelo es un hombre el abuelo para los que no lo conocían es de abuelo y se llama Jesús García Jesús García Jesús García entonces por eso vos sos Ramos García sí porque yo soy García por parte de ellos por parte de ellos y Ramos de parte de de papá de papá será que usted no tuvo familia en el Puente Arce en el Puente Arce que yo sepa no o la echadura en la echadura tampoco también tener García mi abuelita era García y bien raro porque el apellido García no es común carnal no 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 yo soy por tío bien los García son otra cosa gracias 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 o que fuera López o Ramírez nada común nada pero si es que Ramírez y todos son de A.S.Miguel morazán en los lados así ya chalaste solo aquí han quedado estos guapos mequillos pero si abuel usted no se acuerda de ella cuando ellos venían al principio no se acuerda aquí como no claro que si se acuerda pero si no las recuerda pero si las recuerda si gracias a Dios ya está gracias gracias Gracias.